Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos asisten desde diversos países de América del Sur y también del mundo. Estamos muy felices de compartir estos cortos comentarios relacionados con la lección de la Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 3 y el título de la lección es Cristo y la tradición religiosa. Y para comentar esta lección está con nosotros el Pastor Reinaldo Siqueira, quien es Rector del Sal. Bienvenido. Gracias Pastor Choc. Vamos a hacer una oración entonces y enseguida vamos a continuar con nuestro bosquejo. Amado Padre que está en los cielos, seguimos Señor el estudio de esta lección. Y ahora estamos aquí con el tema de Jesús y las tradiciones humanas. Tú puedes conducir este repaso y guiarnos Señor según tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestra casa existían algunas tradiciones familiares bien arraigadas. Por ejemplo, el hermano mayor tenía cierto poder sobre los hermanos menores. Así los hermanos menores, además de los padres, tenían la autoridad de los hermanos mayores. Así se imaginan. Yo siendo el penúltimo, todo el mundo casi nos mandaba. En los cultos familiares, por ejemplo, solo se cantaban aquellos signos propios que mi padre impuso allí en ese culto. Así que no recuerdo haber cantado otros signos, solo aquellos. No se podía cantar, por ejemplo, esos signos que no tenían ese tinte propio que él impuso a ese momento. Y especialmente esto ocurría en las reuniones de la recepción del sábado, por ejemplo. En la mesa de cenar, por ejemplo, cada uno tenía su propio espacio. No había forma de sentarse en otro lugar. Ese espacio era sagrado para cada uno de los hijos. Y en algunas iglesias ocurre lo mismo. Algunos parece que compraron ese espacio. Y solo ellos se pueden sentar en aquel lugar. En fin, algunas tradiciones son buenas y otras no necesariamente. El enfoque de la lección de esta semana es entender que, a pesar que la tradición tenga su lugar en la iglesia, ningún ser humano tiene autoridad para crear restricciones religiosas y elevarlas al nivel de la ley divina. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión o la exploración del texto. Pastor Siqueira, mucho se ha comentado acerca de los fariseos. Y hay un prejuicio contra los fariseos. Me imagino que en aquel tiempo no era tanto así. Hoy, alguna mujer podría decir, ¿qué es tu hijo? ¿A qué se dedica? Y ella con orgullo podría decir, es fariseo. No sé si hoy esta palabra está asociada a una cosa buena. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes eran los fariseos? En el pensamiento cristiano que se desarrolló en los siglos, el tema fariseo se tornó muy negativo. Sin embargo, cuando miramos al primer ciclo, la época de Jesús, ese era el grupo religioso judío más cercano de Jesús, que pensaba más parecido con lo que Jesús pensaba. Y por eso ellos tenían mucho interés en Jesús. Siempre estaba ahí, hablando con él, preguntándole. Alguien como Nicodemos, que era fariseo, vino a buscar a Jesús y vino sinceramente. No vino porque... Y así otras personas, él, José de Arimatea, son gente que era fariseo y que se interesaron por Jesús. Pero el problema es que ellos intentaron llevar la religión al pueblo común, interpretando la Biblia, pero varios de ellos, no todos, pero varios de ellos, poseeron la interpretación como algo más importante mismo que la palabra de Dios. Como aquella ofrenda que era dada en cantidades grandes y Jesús valoró más la pequeña porque era solo una acción externa, probablemente el corazón estaba distante. Sí, la persona es un problema religioso muy común a todos los seres humanos. Por tanto, ellos sufrían mismos. Donde los hechos, los que se hacen, la apariencia se torna más importante que aquellos los motivos, la razón por la cual se hace algo. Y tal vez esas tradiciones de aquel tiempo se tornaron más importantes que los principios mismos de la Biblia, ¿no? Y por eso que tal vez ahí es escrito ese famoso rabino, Yesuda HaNasi, que escribió una serie de interpretaciones que tornaronse como una ley. Sí, él, el Yehudá, en verdad, él colectó, él hizo algunas interpretaciones, pero su gran trabajo fue colectar todas las interpretaciones de 400 años de interpretación rabínica acerca de la Biblia y acerca de la ley de Dios. Y ahí estableció este libro, el primer tratado llamado Mishnah, que es la reflexión rabínica sobre la ley de Dios. Y hay cosas ahí buenas, bueno, Jesús mismo reconoció. En la silla de Moisés se sentan los escribas de los fariseos. Hay muchas cosas buenas que les hicieron. Entonces, hágalo todo lo que dicen, pero no lo hagas como ellos lo hacen. Porque dicen, pero no quieren hacer en su corazón de verdad eso, ¿no? En algún momento esas tradiciones se volvieron más relevantes que los mismos principios y mandamientos esenciales de la Biblia. Me imagino. Por eso Jesús pronunció estas palabras de Mateo 15, versículos 3 y 5, que dice, respondiendo, él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué significa quebrantar el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así, concretamente. Ahí sería, por ejemplo, creo que mejor sería dar ejemplos, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, de los padres. Exacto, el versículo 5, ¿no? Hablando de los padres. Del padre. Sí, entonces, una persona dice, bueno, a la ley de Dios dice, debemos honrar, dar honor a nuestros padres, a los padres y a las madres, ¿no? Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Es el principio del mandamiento. Es el mandamiento. Pero también dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Esto es verdad. Entonces, la persona dice, bueno, ¿cómo expresar más amor a Dios que amor a los padres? ¿No? Entonces, una de las tradiciones de Revolución es la siguiente. Una persona podía dedicar todo lo que poseía, todos sus bienes, su casa, su dinero, todo, sus animales, todo a Dios. O sea, cuando yo tengo esto, pero después de morir, todo esto va dedicado al servicio del Señor, a la sinagoga, al templo. Si una persona hacía esto para mostrar que él amaba más a Dios que a los padres, entonces, eso todo se reservaba a Dios. Entonces, el aporte financiero que necesitaría hacer para su padre y su madre, viejitos, él decía, perdona, papá, pero yo por amor a Dios dediqué todo a él. No te puedo ayudar. Y ahí Cristo criticó eso, diciendo, uno no puede hacer de una regla o una tradición o mismo una actitud religiosa más importante que los mandamientos de Dios. Uno no puede menospreciar a sus padres y dejarlos pasar necesidad para decir que ama a Dios. Y así uno pone su costumbre arriba de la palabra de Dios. Es un buen ejemplo para definir cuándo una tradición está siendo más importante que un mandamiento, ¿no? Por supuesto. Ahora, en relación a las tradiciones, en relación con el lavamiento de manos, por ejemplo, ¿no? Lavar las manos es bueno. Sí. ¿Cuándo se torna peligroso aquel asunto? Cuando lavar las manos se torna una obligación... Religiosa. Religiosa, pero a todo tiempo. No puedes lavar la mano, está caminando el campo y tiene hambre, tienes hambre. La ley permite que tú coseches algo, que recoja algo para ti. No vas a llevar en tu bolsillo para casa. Pero para satisfacer la hambre, sí, ¿no? Saciar la hambre de una persona. Pero la persona dice, no, no podéis lavar, no habéis lavado la mano, no podéis comer. La persona va a pasar hambre por la cuestión de lavar las manos. O sea, la costumbre de lavar las manos es buena. No es mala. Pero colocarla arriba de otro, el valor del ser humano, las necesidades humanas, más prementes, ahí se torna un problema. Y también con las tradiciones relacionadas con el sábado. No se podía caminar tantos pasos y una serie de tradiciones. Por eso es que Jesús cuando curó, él fue también criticado, etc. Cuando los discípulos recogieron espigas aquel sábado. En fin, Jesús fue rotundo en criticar esas acciones tradicionales, ¿no? Sí, es que la persona se pega, es que a veces se pasa con nosotros también, ¿no? Sí, mira, esto es muy natural. Nosotros tenemos la tendencia de criticar a los fariseos como si fuera un problema de ellos, ¿no? Pero yo veo entre nosotros mismos mucha gente que pone su costumbre de guardar el sábado por arriba de todo, ¿no? Por arriba de todo, es el mismo problema. Entonces, ellos estaban preocupados. ¿Cuán lejos una persona puede ir que no represente un viaje? Porque no podemos viajar el sábado. Entonces, ¿cuán lejos? Ahí empieza a definir, ¿no? Tanto a distancia, aún no es viaje. Más que esto... Depende para qué va a ser el viaje. Entonces, después, ¿cuán... O que, por ejemplo, cosechar algo. Nosotros no cosechamos. Ningún adventista va a cosechar su planta en su campo en el día de sábado. Pero si pasa por un árbol de manzanas y agarra una manzana, va a comer. No tiene otra cosa que comer. Ya sería infracción en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pero eso consideraba algunos que sería. Y Jesús dice que no es, ¿no? Porque los discípulos recogieron las espigas. Para satisfacer, para comer y porque tenían hambre. ¿Cuál es el límite, entonces? El límite, yo creo... Es difícil la cuestión del límite en costumbres. Pero yo creo que la orientación es este amor a Dios, al próximo. Y la fidelidad, la palabra que está escrita en la Biblia. Cuando uno empieza a ir más allá, uno ya está con peligro. Bueno, sobre el sábado, en la Biblia hay menciones claras, ¿no? Jesús hacía el bien. Sí. Jesús iba a la iglesia. No vamos a estudiar eso más adelante. Vamos a hablar un poco sobre el sábado después. Ahora, ¿cuál es el peligro de sustituir el mandamiento de Dios por las tradiciones? Mateos 15, 9. Habla un poco sobre eso, ¿no? Y cuando la tradición es sustituida por... O el mandamiento es sustituido por la tradición. Vamos a leer ese texto, entonces. Mateo 15, 9. Que dice... Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Está fuerte, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el peligro es que uno puede tener hasta mismo buenas interpretaciones de la Biblia. Pero cuando empieza a imponerlo como una ley para todos, ¿no? Yo veo a veces, por ejemplo, mismo en la iglesia, un hermano dice, no, aquí en mi iglesia... Las normas se vuelven más importantes que los principios en este caso, ¿no? Sí. Si uno va a tener, por ejemplo, si uno tiene la veste, ¿no? Sus sacos, su cravata, y la persona dice, solo honra a Dios aquel que tiene saco y cravata. O sea, esto es ir más allá, ¿no? Si la persona y su cultura puede comprar, se puede venir, bien. Pero decir que solo da honor a Dios aquel que lo sirviste de este modo, es ir más allá que la palabra de Dios. Y ahí hay un peligro de reemplazar el mandamiento de Dios por normas humanas. Sin ir al liberalismo total. No, no, no. Quiere decir que es malo. La persona también tiene el revés. No, entonces yo no voy. ¿Por qué no voy a seguir normas humanas? No. Normas humanas son buenas. Necesitamos. Las necesitamos. Pero no podemos hacer de ellas más importante, más para la iglesia, relevantes que la palabra de Dios. Si veo un hermano que no puede venir, no puede comprar por su cuestión, y yo tampoco puedo darle, pero requiero que él no entre en la iglesia. Ahí estamos más allá, ¿no? Entonces yo creo que es un balance de buen, no, un balance con esto y con respeto a las... De equilibrio sobre todo. De equilibrio. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Podemos estar guardando algunos mandamientos, pero nuestro corazón está distante. Una aplicación fundamental. Nuestro corazón, ¿dónde está? Si hacemos algo para Dios, hagámoslo de corazón. En segundo lugar, podemos exaltar algunas tradiciones encima de la palabra de Dios. Como por ejemplo, darle más importancia al programa que al contenido del programa. Estar más preocupados por las formas que el fondo del asunto. Estar más preocupados por, tal vez, las normas y poco con los principios fundamentales. Dios quiere que seamos equilibrados y que nosotros podamos tener sabiduría para poder dar énfasis a los principios fundamentales sin salirnos del camino cuando tengamos que abordar las cosas de la manera más apropiada. Dios nos dé sabiduría para que seamos hoy personas equilibradas en la obediencia a los mandamientos de Dios y también conservar algunas costumbres que son adecuadas para nuestro diario vivir. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Un cambio importante en el pensamiento de la iglesia primitivo ocurrió en relación, por ejemplo, a la actitud para con los hermanos que no eran judíos, es decir, los gentiles. Los judíos del primer siglo después de Cristo no debían entrar en casa de un gentil, por ejemplo. Esto resultaría una impureza ceremonial. La visión de Pablo o de Pedro dio una nueva perspectiva a la misión de Cristo. La misión trasciende fronteras y tradiciones nacionales y culturas. El desafío para la iglesia hoy es salir de las cuatro paredes y aproximarnos de personas que necesitan oír el mensaje de salvación, los grandes principios, los mandamientos de Dios. Para eso nosotros fuimos llamados, para poder mirar con cariño al mundo, amar como Él amó y tener la visión que Él tuvo. Vamos a orar para que Dios nos use en esta semana, para que nosotros podamos entrar, salir. Ese vecino que tú tienes mucho prejuicio porque tiene comportamientos diferentes que tú, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a aquellas personas que tienen una creencia bien diferente y que se aferran a tradiciones bien fuertes en aquel barrio donde tú estás? ¿Quién va a comunicarles ahí con amor la esperanza y también los mandamientos de Dios? Dios te bendiga en esa misión. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, esta misión que debemos llevar a estas personas y que tú, Señor, toques sus corazones. Úsanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.